Frente a la solicitud a la Administración Municipal del Pago de los Servicios Públicos, el concejal Mario Castellanos realizó la propuesta de subsidio de acueducto para la población vulnerable al gobierno local, esto ante la dificultad que se presenta en el marco de la pandemia. Hay un decreto nacional donde le solicita a los alcaldes que sean benefactores de este subsidio para las personas de estratos más bajos de la ciudad. Hemos buscado estrategias a través de la Expo S.A., de la parte financiera de la Expo S.A., directamente con el alcalde, buscando la posibilidad de encontrar unos recursos importantes para poder solventar necesidades en el tema de servicios públicos. A la parte financiera de la Expo le estamos solicitando que por favor busquemos un mecanismo para que se pueda subsidiar a las personas más vulnerables en el tema de agua. Le solicitamos al alcalde estudiar la posibilidad de que los dividendos que tiene de las acciones de la Expo S.A. puedan servir para amortiguar esta necesidad que tienen hoy todas las personas. De esta manera, pues el Consejo Municipal de Ocaña en pleno está muy interesado en que el municipio de Ocaña también se vea beneficiado en subsidios para que ellos también sientan el alivio de esta pandemia. Según el concejal Mario Castellanos, el alcalde traerá sorpresas en el tema para los próximos días. El alcalde nos acaba de comunicar de que viene una gran sorpresa para toda la comunidad de Ocaña. Él está muy interesado, primero que todo, en no invertir recursos del municipio, pero sí ha hecho una gestión importante que en días dará una gran noticia para toda la comunidad de Ocaña. No únicamente para el trato 1 o 2, sino para el 3 y 4. Sorpresa de la cual la comunidad espera sea una realidad para el beneficio de todos los afectados, así como los pobladores de dos municipios más de la región que sí se han visto favorecidos.